¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos un día más al canal! Soy Fuldor Y volvemos con Paragon Perdón a la gente que estaba aquí con el cafelito de buena mañana, ¿no? Pues sí Volvemos con Paragon y lo hacemos con Sparrow Vamos a ver Vamos a ver, chavales Con esto nos faltaría solo Jean para terminar la rondita de carries Intentaré traerlo antes de que termine el mes, ¿vale? Y así ya dejamos a todos los ADCs terminados Vamos a ponerlo para E Problema, pues este que vamos dos carries en la misma línea He sido el último en piquear y como últimamente es sudo de la gente pues porque cuando me pasa a mí yo siempre piqué otra cosa y a mí a hoy no me ha dado la puta gana con perdón Problema que no vamos a tener wards entonces nos las van a dar todas en la boca seguramente Intentaremos jugar lo más safe posible ¿Ah sí? ¿Queremos eso? Pues nada nos peleamos con los minions ¿Vale? ¿Están intentando darle al de atrás para para repartirnos un poquito los minions? Pues toma Nada, hombre Haremos de support no tengo ningún problema Si yo lo que quiero es ganar la partida Vale Por lo dicho Por cierto vamos con un rampage también No voy venga no me voy a pelear por el farmeo lo que pille he pillado y lo que no pues no a ver si lo puedo darle coño como lo hemos dejado chavales venga va Aquí lo importante es tirar la torre lo antes posible para Pues va Para poder movernos de línea en línea ¿Vale? Ahí va Pues lo siento amigo Pero yo me tiro Tú mueres ya me salvo Ya la farmeo con tranquilidad Ya te cates tú borracho A ver Tres puntitos Completamos el early Nos fuimos Ahí va Venga va Morigues a la línea segura Rampage Farmeando iba a decir Madre mía Rampage en la jungla y Murdo aquí yo en la derecha con Gideon en ahí va la otra caimera el otro caimera perdón No tonto No tenemos ni un puto guard en el mapa ni uno chavales Greystone ha echado hacia atrás tiramos torres importante nivel 4 y nos piramos muy buenas a morir que está inflando cuidado 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Pedrusco! ¡Pírate! 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 Vale No, 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 no. Se lo he avisado eh, unas cuantas veces. Ay que mal. Ah que no hay nada que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una de que ver. ¿Puedo? 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 Ahora vuelo Se la dejo ahí Vamos a seguir ¡Uy! ¿Cómo se le ha quedado? ¡Dios mío! ¡Buena! Buenísima gente Buenísima Nos sobra un puntito Que nos lo vamos a meter aquí, ¿vale? Para, pues eso, recuperar un poquito de vida Vamos aquí, no voy a salir A ver A ver, ese que nos haga un bocata A ver, metes ward ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, lo he visto Lo he visto, lo he visto Joder, qué susto me está dando Con tanta retirada Coño Es que no tengo controlada Caimera Y me está dando miedito, eh Vale, vale, vale Para la derecha Calma Buena Al caimera Al caimera no la encuentro Vale, está en mí No, vale Que no Oja Estoy muertísimo Estoy muertísimo Late es el final de la partida En el early pues Te vas a comer los mocos Con dos carries porque No pillan potencia para matar Hasta que tienen el mazo Bastante Bastante full ¿Vale? Vienen para acá Oh 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 Pero mátalo Vale Bueno Por lo menos ha cargado uno Vamos a la derecha Dos puntitos más Y nos metemos el late O sea el late El parpadeo Se mete caimera ahí en mid Y nos rompe en mid No pasa Vale Cuatro puntitos Te la volvemos Estamos igual de torres ¿Vale? Pues kills Vamos sacando una más No Este no lo voy a quitar Voy a quitar este Y meto un parpadeo Vale Compramos ulti Uy el mid Vale Vale Buena Chaval Joder Joder Nacho Pero si venís todos Venta Tienes que puedas 0-3 Amén Nada No Tienes que Tienes que Tienes que ¡Suscríbete! 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 Me lo he dado Estamos aquí muy Kribish, yo creo ¿Ya? ¿Debida? ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Venga va! 8 puntacos 8 puntacos Y una 9 ¡Venga! Venga, voy a ir a solo ya Crítico, gente, crítico, crítico, crítico Vale, creo que nos hemos hecho a alguien, ¡aúno! Espero que Gideon vaya a la derecha. Me da miedo esto, porque ya está Caimera afuera. Vale, nos tiramos, ponemos el botón derecho y tiramos de piedruni. Vale, críticos. Voy a quitar esto directamente, pero con este no. La verdad es que he estado testeando el mazo, ¿vale? Ayer sí que estuve jugando con él. ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Sí! ¡Nos hemos comido a... ¿Quién nos hemos comido? ¡A Decker! ¡A Decker! ¡A Caimera! ¡Y a otro más que no sé quién es! ¡Esta va a morir otra vez! ¡Vas muy greedy! ¡Vas muy greedy, amigo! ¡Vas muy greedy! ¡Vas muy greedy! ¡Vas muy loco! ¡Voy a atender el mid! Ya empezamos a meter críticos contundentes A ver si esta esto hecho o no No creo que salga de ahí pero bueno Vale Vamos a jugar un poquito pussies ahora vale Vale Creo que se están haciendo el... Muy bien macho Si se irán a hacer los raptores ahora Con seguridad No creo que se estén haciendo el... El orbe Se lo hacen por GG Si Probar Vale Vale Metemos esto por aquí Con velocidad Te 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 Lo está cagando ahora Morigues eh Bastante Bueno se han tirado la torre de T2 De la derecha no pasa nada Gente no pasa nada Vale Yo Yo el problema que le veo es que tenemos pocos guard, gente. Yo me siento realmente inseguro. Vale. Están tres ahí. Oh, he gastado el... He gastado el blink pensando en que no llegaba, chavales. Que no llegábamos ninguno. Pues nada, nos van. Vale. No nada, nos vamos. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Al lío! ¡Uhh! ¡Que me meto por otro lado! ¡Que no es! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Buena! ¡Saltéis! Lo que os he dicho, esto al late es victoria casi asegurada, gente está listo ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Lo que os he dicho, es un parque ¡Para ver! Eres melee, esto es un parque Vamos Terminamos, gente Vamos, buenísima Buenísima, people Buenísima, al final hemos acabado bien, ¿eh? Hemos acabado con un 7, 4, 7 Que no está nada mal Mazo completado, ¿qué nos faltaba? Cambiarnos esta hoja de seda de vientos Por otra lanza, ¿vale? Con 12 puntos Igual que esta ¿Vale? Con 3, 3 y 3 De todas formas, como siempre, os dejo El mazo al final Del vídeo, ¿vale? Más o menos con los stats Como vengo haciendo Últimamente Los stats finales Y nada, chicos La dupla de dos Carries no es malo si llegáis Al late, si conseguís Esos 56, 50 Es decir, entre 50 y 56 puntos Ya es cuando yo creo que un carry Empieza ya a marcar Diferencias, ¿vale? Por lo que, poquito más, chicos Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo Que sabéis que me ayuda mucho Y si queréis más contenido De Paladins Paragon Y Heroes of the Storm Os animo a que os suscribáis al canal Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!